Hermanos Puertas, Adán y Eva tenían ombligo Seguro que sí, tenían orejas, tenían manos, tenían boca, tenían nariz, tenían piel, tenían sexo Todo lo que tú tienes lo tenían ellos, porque nosotros somos reflejo de nuestros padres ¿Por qué dudas de que ellos tenían ombligo? Dios hace las cosas perfectas y seguramente que no los dejó a ellos sin ombligo Porque eran personas naturales